participado en eliminatorias SACHILAENLINEA.COM Acá de Veracruz, de Puebla, de EFE y han participado, están aquí por los chavos que actualmente creo que parece que tienen unos peleando ahí en las Olimpiadas Municipales o eliminatorias municipales acá en Oaxaca y vamos a tener ese tipo de eventos el día sábado y ya para el domingo 17 vamos a tener el atletismo esta responsabilidad la dejamos recaer en el compañero Raimundo porque él fue el que hizo el atletismo el año pasado queríamos entrevistarnos con Eduardo pero desafortunadamente cuando fuimos a buscar uno o dos veces no lo encontramos y fue que nos recomendaron ayer a Raimundo tuvimos una plática con él vamos a estar esperando la última vuelta que esta... que ya no pasó en las indicaciones pero vamos a empezar esperando vamos viendo cómo está una muy... una carrera muy rápida una carrera muy rápida un gran carrera muy rápida y que de alguna manera la encontraron que estuvieron pagando cada carrera muy rápida que tuvieron que dar cuenta y que no sabemos por allá pues si no hay un resultado que a la distancia se me ha perdido pero está este... participando está haciendo un esfuerzo enorme por participar y desde luego eh... esperamos y invitamos a todos los niños que de alguna manera empiecen esta actividad bueno ya viene por allá este... enseguida comentaremos a Ana para que pueda seguir con la reseña ¿ya la última? ¿el 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 la última? ahora sí viene el 7 final ¿el 7 final? ¿el 5? ¿el 5? ¿el 5? ¿el 5? ¿el 5? ¡el 5? ¡el 6? ¡el 6? ¡el 6? Se va controlando la mañana vienen ahora más competidores se está cerrando estamos murmurando esta jauna estamos viendo que El Quéñados ha atirado como el sarjado lo han dejado hasta atrás y viene el aplauso también para este compañero de los Reconociones ¡ aplausos contra El Quéñado que en esta ocasión fue rajado por el compañero artigo y aquí el público expectante y ya teniendo si, si pueden tomar agua naranja, que hay agua que hay agua que hay agua que hay agua por diversamente naranja no hay problema que hay agua y naranja ustedes pueden hacer sol y tomadas porque para eso es aquí están los aguas para todos los competidores lógicamente ya pues viene Juanita Juanita todavía ahí viene cerrando fuerte Juanita aplausos para Juanita que tiene a 10 años plus de 69 años nada más nada más 69 ¿qué? ¿ustedes saben qué? ¿veterano? ¿cuántos años? 54 de los cuentos 51 y bien vividos bien recorridos eso que bueno felicidades este reconocimiento porque porque a esa edad de estar activos hay que reconocerlo hay que reconocerlo que bueno muy buenos días todo el pueblo de Xochila gracias por haber estado con los alrededores esta carrera pues para mí es muy importante ya que felicito a las autoridades aquí del barrio de San José pero aquí sí que va a ser 30 que va a ser el Santonio y el Santonio ahí va a ser tenemos muchos eventos muchas competencias gracias 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 compañero por visitarnos gracias por estar con nosotros que bueno que les hicieron caso a la convocatoria a la invitación que se hizo de parte del comité organizador del barrio de San José el barrio de San José que sea caracterizado porque se llevan a cabo buenos eventos buenos eventos y con una buena organización con una buena apreciación un buen estímulo para los comedores porque lo importante es competir lo importante es estar activo aquí nos tenemos los resultados de la línea de Madrid en primer lugar Víctor Cortés con un tiempo de 40 minutos en segundo lugar para Javier Vázquez viene en primer lugar femenil primer lugar femenil un buen aplauso para el primer lugar femenil primer lugar femenil económico que se requiere para que hubieran venido otros atletas pero si tenemos la participación de muchos atletas de hasta el cuarto hasta el cuarto nada más si hasta el cuarto lugar en la prevención nada más decía yo una disculpa porque cinco mil pesos para este evento aplausos para el compañero Eduardo Martínez Álvarez con cinco mil pesos que bueno porque eso fortalece aquí la organización y eso motiva para seguir adelante el ancho que bueno que haya personas atriciastas que apoyen al deporte pero sobre todo hay deporte del atletismo y la cancha también ya vimos que hace su calentamiento las damas hay un torneo basquetbol ¿vienen todavía más competidores? vienen todavía más competidores no hay que olvidarlos vienen que van a todavía más competidores y hay que premiarlos con su esfuerzo con un fuerte aplauso a nuestros competidores por favor creo que merecen nuestro reconocimiento a ese esfuerzo que están haciendo bien entonces ya nos estamos preparando para hacer la prevención no te vas a quedar este onésimo porque tú serás el encargado de hacer la prevención junto con tu conmigo y de nuevo y este a la persona Eduardo saludamos su presencia Eduardo Martínez aquí en la junta de festejos aquí en la comisión les habla solicita su presencia la junta previa de la victoria número 206 en la calle de la arquitectura a la gente para la suave de la carne para que puedan recibir sus números y a todos los pasos vamos a dar invitación a todos aficionados al básquetbol y el día de hoy con motivo de la fiesta del barrio de San José iniciamos con las actividades de básquetbol primeramente vamos estamos dando un episodio ya con un hexagonal a nivel secundario un hexagonal que tenemos más o menos calculado que termine por ahí de las 11 de la mañana posteriormente iniciamos con el torneo de Femenil Libre donde estamos dando una de los argentinos para el campeonato para el campeonato de 69 de San José que también se dene 400 y un fuerte aplauso para la jugadita Abre gracias 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 y ahora viene libre libre a ver a ver sagachilaenlinea.com cuarto lugar en Nomeba Hernández Cruz por favor tres festejos aplausos para compañero Javier Julián López gracias tercer lugar para el queridiano Joel Siren Torre para el queridiano el aplauso a ver para este atleta que en esta ocasión estuvo también con nosotros segundo lugar para Rafael Vázquez Fierro segundo lugar Rafael Vázquez Fierro a ver donde está Rafael 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 Vázquez Fierro donde se encuentra por ahí a ver ya viene Rafael aplausos para Rafael que recibe su premiación correspondiente del comité de festejos y fuertísimo el aplauso para el primer lugar de esta justa atlética San José 2013 el compañero Víctor Cortés Ruiz aplausos para Víctor Cortés Ruiz muchísimas gracias por su participación Víctor gracias Víctor y con esto señoras y señores damos las gracias al comité de festejos al comité organizador a todos los atletas a Sachila Radio que estuvo cubriendo esta justa y a todo el público que se hizo presente en el teatro y en las calles por donde pasó la competencia muchísimas gracias a todos en la abuela y nos vemos si Dios quiere el próximo año Sachila en línea punto com punto com punto com punto com punto com punto com